Lil Boss Lil Boss Y lo vacamos a toditos Lil Boss Lil Boss Lil Boss Lil Boss Lil Boss Les falta flow, tentativamente Les falta flow, que sea que sea tan pendiente Les falta flow, tentativamente Les falta flow, que sea tan pendiente Estan foca'o, porque los tenemos bien pisados Mamá, estos chamacos flow no les han faltado Cuidado, si los mangamos les cuidao Nuestro flow es propio y a nadie se lo hemos copiado Como un basquero retándote a un duelo Pa' ver quién es el pionero, pa' ver quién es el primero Siempre alante con mi corillo aquí de maleante Lándole para a toda esa gente que son gansos Mira, cuídate cuando el mazo tira Porque tú hablas mentira y nosotros montamos pilas No pueden con el flow que tienen los chamaquitos Sigan tirando y seguimos inviertos No pueden con el flow que tienen los chamaquitos Muchos tiros hacen ahí, yo pagamos a todos Muchos me quieren ver muerto por culpa de mi talento Yo dicen que están alante, pero de verdad está lento Vengo siendo un ataque que te sofoca por dentro Mientras tanto vengo duro como una funda de cemento Yo voy pa' esto, soy peso completo No inventen conmigo porque fácil se lo tome Atreveo al derecho como quiera yo la echo Conmigo ustedes no salen porque yo si lo deflego Tomándome un refresco a su mujer se lo meto No hago coro con palomas porque eso si son feos Y como mago al loco que me tope yo le pago También muere y cuidado que yo no me rebelen Porque ustedes no están declarados y yo tengo papeles Siempre activo, mango dinero en efectivo Nunca muero, siempre vivo Y si fuera de morir por las esferas revivo Soy del Simón Bolívar donde no se hace paquete Ahí si que te violan y no sabes protégete No se compara El flow que de mi sale es letal como una bala Del talento del que gozo es filoso como espada Que lo que tú tanto asaras Si no tienes dinero y a mi nunca se me acaba Que suele la campana Uno, dos, tres, ya tu tiempo se te acaba Ya tu tiempo se te acaba Ya tu tiempo se te acaba Es que no pueden con el flow que tienen los chamaquitos Y sigan jugando y seguimos invictos Es que no pueden con el flow que tienen los chamaquitos Mucho tiempo hacen ahí y lo pagamos a toditos Es que no pueden con el flow que tienen los chamaquitos Y sigan jugando y seguimos invictos Es que no pueden con el flow que tienen los chamaquitos Mucho tiempo hacen ahí y lo pagamos a toditos This is Luis el verdadero Black Damon ¿Quién más su que el ok? Flow Ejecutivo Rap Music Group Dionysson el estudio Richard Tate, químico Viste Leia ya, presentando Oye, tienes que pensar cómo fue que lo sigo